Música Voy cruzando hostiles territorios Pero quiero llegar a la ciudad Donde dicen que sus calles son de oro De sus orillas hay un mar de cristal Voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá En la carretera de la vida Hay señales que te indican mal Y parezco transitar de contramano Es que voy por la ruta sanidad Voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, sé que llegaré, nadie impedirá Con Cristo estaré, por la eternidad No me detendré, cueste lo que cueste Hoy propongo con mi vida Agradarte Quiero sentir que a mi lado estás Saca de mí el miedo Dame valor, Padre bueno Quiero que seas en mi vida Siempre el primero Dame más fuerzas No quiero ceder tan fácil No A lo que el mundo Me ofrece a cada instante Aunque todo parezca bello Yo tu luz prefiero Siempre seas mi verdad Mi compañero Dame de tu amor Quiero seguir tus huellas Dame de tu amor Yo quiero ser lumbrera Dame de tu amor Quiero que otros vean Dame de tu amor Yo quiero ser mi padre que voy Dame de tu amor Ya no quiero estar, Señor, aquí sentado Quiero caminar contigo de la mano Y romper toda barrera Que me ata, que me frena Quiero sentir a cada paso Quiero sentir a cada paso Tu presencia Dame de tu amor Dame de tu amor Quiero seguir tus huellas Dame de tu amor Yo quiero ser lumbrera Dame de tu amor Dame de tu amor Quiero que otros vean Dame de tu amor Yo quiero ser igual que vos Dame de tu amor Dame de tu amor Quiero seguir tus huellas Dame de tu amor Dame de tu amor Yo quiero ser lumbrera Dame de tu amor 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 Me escapé de los lazos del maliño Me escapé de las manos de un ladrón Me escapé de las garras del león rugiente Me escapé del veneno de la serpiente Porque encontré una puerta abierta Y el camino que me lleva a Dios Porque encontré una puerta abierta Y el camino de la salvación Porque encontré una puerta abierta Y el camino que me lleva a Dios Porque encontré una puerta abierta Y el camino de la salvación Y el camino de la salvación Y el camino de la salvación Me escapé de vivir en las tinieblas Me escapé de una vida sin razón Me escapé de las llamas del infierno Me escapé y ahora tengo salvación Porque encontré una puerta abierta Y el camino de la salvación Y el camino que me lleva a Dios Porque encontré una puerta abierta Y el camino de la salvación Porque encontré una puerta abierta Y el camino de la salvación Y el camino que me lleva a Dios Porque encontré una puerta abierta Y el camino de la salvación 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 Fue un hombre tal vez, o una mujer, que estímuló tu mal proceder. Nada te importó, y en las drogas caíste, y no puedes salir. Alguien te engañó, alguien frustró tu ilusión, por falta de amor. Yo no sé si te veré mañana, tal vez te marches y no vuelvas a más. Solo te pido que nunca olvides que Jesús te ama. Yo no sé si te veré mañana, tal vez te marches y no vuelvas a más. Solo te pido que nunca olvides que Jesús te ama. Siempre dices igual, todo está bien. Pero en realidad, sufres por dentro, lo sé. Y en tu corazón, sigue existiendo un rencor, que no te deja en paz. Yo no sé si te veré mañana, tal vez te marches y no vuelvas a más. Solo te pido que nunca olvides que Jesús te ama. Yo no sé si te veré mañana. Yo no sé si te veré mañana, tal vez te marches y no vuelvas a más. Solo te pido que nunca olvides que Jesús te ama. La soledad y la amarga tristeza y la temible inseguridad, cubren tu vida como un manco. Y no te pido que nunca olvides que Jesús te ama. Y no te deja vivir en paz. Te sientes mal, quieres llenar tu vacío, tu ansiedad. Yo descubrí el secreto de sentirme bien. Es Jesús quien produce gozo en mi interior. Yo descubrí el secreto de sentirme bien. Yo descubrí el secreto de sentirme bien. Yo descubrí el secreto de sentirme bien. Yo siento un gozo que no se compara a la alegría circunstancial. Yo descubrí el secreto de sentirme bien. Yo descubrí el secreto de sentirme bien. Es Jesús quien produce gozo en mi interior Yo descubrí el secreto de sentirme bien Es Jesús quien produce gozo en mi interior Es Jesús quien produce gozo en mi interior Es Jesús quien produce gozo en mi interior Tener fe es tener la plena seguridad De recibir lo que se espera Es estar convencidos de la realidad De las cosas que no vemos Porque sin fe es imposible agrandar a Dios sin fe Es imposible agrandar a Dios sin fe Porque sin fe es imposible agrandar a Dios sin fe Es imposible agrandar a Dios sin fe Música Jesús dijo a sus discípulos Que si tuvieran fe como un granito de mostaza Dirás a la montaña Pásate al mar y de seguro que eso ocurrirá Y nada le será imposible Y nada le será imposible Y nada le será imposible Sin fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios sin fe Es imposible agradar a Dios sin fe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saliste a buscar el agua viva Saliste a saciar tu sed amarga Samaritana, Samaritana Samaritana, Samaritana Samaritana, Samaritana, Samaritana Samaritana, Samaritana, Samaritana Samaritana, 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 Samarit La pecadora, la mujer de todos y de nadie. Samaritana, Samaritana. Samaritana, Samaritana. Samaritana, Samaritana, Samaritana. Allá vas, Samaritana, con tu paso alegre. Y tu rostro iluminado, sonriendo alegremente. ¿Quién te espera en el pozo de Jacob? ¿Quién te ofrece el agua viva pecadora? ¿Quién es aquel que sabe tu vida, mujer amada? Cuéntame, Samaritana. ¿Quién te dijo? Soy tu libertador, yo soy tu libertador. Vivimos en un mundo desenfrenado. Buscando soluciones ilusorias. Pero descuidamos que la urgencia está a la puerta. La urgencia de la gente, que sangra por sus culpas. Luchando contra el aire. Buscando una salida. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién alumbrará este mundo? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién alumbrará, mi hermano? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién alumbrará, mi hermano? ¿Quién lo alumbrará? La luz nos esconde Debajo de una almohada Y detrás de una máscara oscura Se pone en lo alto Y allí resplandece Aunque las tinieblas Redominen ¿A quién enviaré se oye? ¿Y quién irá por mí resuena? Nadie le responde Tapan sus oídos ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Entonces quién? ¿Quién alumbrará este mundo? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién alumbrará? ¿Quién alumbrará mi hermano? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién alumbrará este mundo? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién alumbrará mi hermano? ¿Quién lo alumbrará? ¿Quién alumbrará? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muestra que así fue. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Y ya no hay tristeza en el corazón. En paz y esperanza descansarán y Cristo a su gloria los llevará. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Él tiene la llave del mismo infierno. Él tiene el poder sobre la muerte. Él vive por siempre, reinará eternamente, por siglos de siglos. Amén, amén. 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 Salmo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del cordero Inmortal, salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios Una cruz cubierta en sangre fue necesario para nuestra redención Regenerado y transformado Cambié mi mente y mi forma de actuar Hoy solo anhelo servir a Cristo y ser la luz, la sal, un claro manantial Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios Una cruz cubierta en sangre fue necesario para nuestra redención Santificado soy por Jesucristo Me acerco a Él, no tengo más consagración El enemigo ya está vencido Salmo, hoy demos todos gloria a Dios porque Él triunfó Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios Una cruz, una cruz cubierta en sangre Fue necesario para nuestra redención Fue necesario para nuestra redención Fue necesario para nuestra redención Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios Una cruz, una cruz Una cruz, una cruz cubierta en sangre Fue necesario para nuestra redención 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa luz que brilla en el horizonte es Jesús Estrella esplandeciente en la mañana Siempre alumbra mi vida en tinieblas Con su luz, tierna luz Eres el fundor que brilla en la inmensidad Estrella de amor que ilumina Todo mi ser Esa fundor Que brilla en la inmensidad Estrella de amor que ilumina Todo mi ser Todo mi ser Luz de amor Protegido por tu claridad Yo voy Esplendor Con tus destellos Me das la vida Energía santa mi potente Eres su luz Tierna luz Eres el fundor Que brilla en la inmensidad Estrella de amor que ilumina Todo mi ser Eres el fundor Que brilla en la inmensidad Que brilla en la inmensidad Estrella de amor que ilumina Todo mi ser Todo mi ser Que brilla en la inmensidad Soy fundor Soy fundador Que brilla en la inmensidad Que brilla en la inmensidad Estrella de amor que te Toda la �animent Gracias.